21 chapelas, 21 títulos oficiales Señoras y señores, muy buenas tardes, saludos desde el frontón Ogueta de Vitoria Gastei Vamos a ofrecerles íntegramente y en directo la gran final del campeonato profesional del 4 y medio No es normal Sobrevivimos como el aire en la ciudad Dejamos nuestras aulas abiertas Anidan bichos en ese portal Toda una vida compartiendo cada despertar Juramos ser los fieles pa' siempre Deja como animales en celomar Y vota la pelota por tu pecado Vamos 21 iguales Y esto es la pensión Y dejaremos en el foco la verdad Saluda el respetable Que es el trato final Oh 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 Como en la pared de un frontón la vida viene y va, golpea fuerte y azota mano en nuestra piel las marcas de la edad. Y bota la pelota por tu pecado, vamos 21 iguales y esto es atracción. Y ya estaremos en el cho con la verdad, saluda el respetable que es el tanto final. Fuimos tan normales que terminamos convertidos en ángeles. Se acercaba el momento y todavía éramos dos amantes. Novatos en la carrera del vivir tan viejos como especiales. Ideales tan arrugados de escribir consejos. Universales fuimos tan normales que terminamos convertidos en ángeles. Se acercaba el momento y todavía éramos dos amantes. Novatos en la carrera del vivir tan viejos como especiales. Triviales tan arrugados de escribir consejos. Universales fuimos tan normales que terminamos convertidos en ángeles. Se acercaba el momento y todavía éramos dos amantes. Novatos en la carrera del vivir tan viejos como especiales. Triviales tan arrugados de escribir consejos. Universales. La estrella riojana, el ídolo de todos los que aman la tierra de la Rioja y los que aman la pelota de verdad. El último programa de resuelta.